Con el objetivo de buscar jóvenes con valores altruistas y sentido humanista, el coordinador de Cruz Roja Mexicana Delegación Navajoa, Francisco Javier Barreras Peralta, a través de este medio, los invita a integrarse a este grupo voluntario con una muy noble causa. 18 años en adelante, ¿por qué? Porque son los que van a dar gas arriba de las ambulancias y por veces tenemos que tener personas mayores de edad para poder que salgan adelante con la preparación y puedan seguir ellos atendiendo pacientes a las barridas durante su distancia. Indicó que serán capacitados en los primeros cursos de base de la institución, como primeros auxilios, campamentos, servicios de asistencia, etc., donde puedan desarrollar habilidades y destrezas para que en su entorno puedan ser útiles. Aquí explica qué es lo que necesitan. Acercarse a la institución, estamos con la Basola y Juan, y llenar una solicitud y le vamos a solicitar los documentos que se requieren para poderlos ingresar como voluntarios a nuestra institución. Informo para usted, Salas TV.